Hola, soy el doctor Gonzalo Narea, soy cirujano dentista y especialista en cirugía maxilofacial y soy el coordinador del curso de las jornadas de patologías sistémicas que desarrollamos en la Universidad Católica. Nosotros hemos desarrollado un curso que permite a todos los profesionales de la salud hacer una profundización en los conocimientos asociados a patologías sistémicas. La población en general cada vez demanda más atención y nosotros tenemos que otorgar una solución a este tipo de población. Nos hemos reunido con el equipo profesional de docentes de la Universidad Católica que es un equipo de larga trayectoria en que somos todos especialistas y cada uno de nosotros ha profundizado en estos distintos temas. Pueden inscribirse a través de la página de la Universidad Católica que aparece en este minuto odontología.uc.cl y dentro de las ventajas que el curso es impartido de manera online y pueden acceder a él mediante el web de la Universidad. Espero verlos prontamente en nuestras próximas jornadas.